Te fríes, te aliñas, te fríes, te fríes, haces un pico de gallo y un arroz blanco, un pico de gallo, bueno nosotros es tomate, cebolla, chivito y cilantro, y haces un arroz blanco y una tortilla y una agua fresca, y a disfrutar chico. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Y que viene la cruz! ¡No lo de la cruz es bello! ¡Así es! ¡El Maharashi! ¡No te frío, no te frío! ¡No te frío, no te frío! ¡No te frío! ¡Esto es por aquí! ¡Sí, nosotros vivimos más allá de adelante, vienen sus libres de casa, más allá de Dancito! ¡De hecho nosotros venimos porque andamos viendo donde pueden vender sus terrenos! ¡Ah mira, para mí hay algunos terrenos! ¡Como de cuanto por cuanto! So Jeff, how did you like the experience of being a fisherman for a day? Wow, that was amazing Isn't it great to know that people can actually survive without Walmart? It's beautiful to see that these people live so beautifully And how do we get back to those roots? Because it's beautiful the way that they live And we need to fight to keep the governments from kicking us off the land It's a beautiful thing It was a blessing to take part in this today Thank you, I'll travel